Las autoridades impidieron el ingreso a la cárcel El Chipote a María Luisa Bascur, representante en Nicaragua del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ONU, y a Alexandro Álvarez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Los funcionarios llegaron para hacer su primera visita conjunta a esta cárcel. Sin embargo, los policías que custodian los portones les negaron la entrada. Y esta es la primera vez que me toca a mí, al menos. Estamos a la espera de la respuesta para poder acceder al Chipote. Vamos a esperar a ver lo que nos dicen. Nos acaba de confirmar el encargado, de todas maneras que no podemos entrar, porque se supone que deberíamos coordinar con Cancillería la entrada. Algo que hicimos anoche, o sea, enviamos la notificación de que visitaríamos. Y de entrar, ¿cuál es el trabajo que van a realizar? Básicamente solicitaron una lista de las personas detenidas y la calidad jurídica en la que están. El representante de la CIDH le reclamó a los policías que entre el protocolo de trabajo que habían acordado con el gobierno, estaba el acceso a las cárceles, algo que no se está cumpliendo. La visita de los funcionarios de derechos humanos se dio en el momento en que cientos de personas demandaban la libertad de sus familiares detenidos. Las madres no se rinden, exigen libertad. Las madres no se rinden, exigen libertad.